Bienvenidos chicos a las aventuras de Mema. Bienvenidos, bienvenidos al Nazlock de Pokémon X. Vamos a ponernos algunos desafíos. Regla número 1. Solo podemos capturar el primer Pokémon de cada ruta, solamente un Pokémon por ruta. Uy, los Pokémones van a ser cotizados. Regla número 2. Si un Pokémon es debilitado, se lo considera muerto y ya no podemos volver a usarlo. Y lo comemos. Y se va a la olla para que se lo coman sus compañeros. Para tener más fuercitas. Claro, sí, van a tener un final cruel, pero bueno, va a vivir en las pancitas de sus compañeros. Regla número 3. Nuestro Pokémon no puede sobrepasar tres niveles del Pokémon del rival, sobre todo en los gimnasios. Eso quiere decir más Pokémones para comer. Eso quiere decir que va a ser más difícil. Regla número 4. ¿Cuál es la regla número 4? Que el chat participa en este Nazlock. Oh, y el chat participa. Todos los Pokémon van a tener el nombre de alguien del chat, de algún seguidor del chat, específicamente de Twitch. Así que vengan a visitarnos en Twitch. Así que comience este genocidio. Digo, ventura. Va a ser un camino difícil. Va a ser un camino difícil y triste. Pero les adelanto, les adelanto que va a ser duro y difícil. Y con ricas recetas de Pokémon. Y emotivo. Así que invitados están. Arranquenle. Arranquenle. Oh, son seres fantásticos misteriosos que se encuentran por todo el mundo. Algunos corren por los prados, otros vuelan y otros surcan las aguas. Humanos y Pokémon vivimos en plena armonía, ayudándonos mutuamente. Bienvenida, bienvenida Karen al mundo. He oído bien, dices que te llames, que te llamas Karen. Lávese las orejas, doctor. Sí. Karen. Sí, te pega. Me gusta como suena. De acuerdo, Karen. Estás a punto de dar piripipi. Vivirás emocionantes aventuras piripipi. Adelante, al mundo de los pokepipipi. Muy bien. Ah, un pajarito. De estos sí que no me sé muy bien los nombres. O sea, los conozco a estos Pokémon, porque ya los jugamos en luna, en espada. Ese pajarito creo que era un Fletching. O algo así. Katsofía dice piripipi, jaja, que viene el resumen. Jaja, jaja, ¿viste? Karen se mira en el espejo. ¿Nos ponemos guapetonas? Ya estoy guapetona. Buenos días, Karen. Dice nuestra señora mamá. Parece que has descansado bien después del trajín de ayer de la mudanza, ¿eh? Te veo llena de energía. Mentira. Casa nueva, vida nueva. ¿Qué tal si empiezas por ir a saludar a los vecinos? ¿Por qué siempre nos mudamos? La mamá es como que consigue un novio, se separa y se va a otro pueblo. Que no es siempre la misma mujer. No sé. Creo que sí. Tiene un hijo en cada juego. Claro. Tiene un hijo con cada pareja, se separa y se va a otro pueblo. Y así comienzan todos los Pokémon. ¡Ay, la mamá tiene un fletching! Hay una rata ahí para písela, no su pájaro. ¡Es un fletch fletch! Es muy tierna esa cosa. Yo creo que lo está criando para hacer un arco un pollo. Mira la pieza, la habitación de mamá. ¡La habitación de mamá! ¿Se acuerdan en los primeros Pokémon cuando nuestras mamás no tenían habitación? Éramos muy pobres. Pokémon es un juego que me acompañó toda la vida. Toda la vida. Cuando era chico jugaba Pokémon azul. Y de ahí jugué todas, todas, todas las generaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al pueblo. Me llamo Calm y vivo en la casa de al lado. Somos vecinos. Y yo soy sana. Nadie preguntó por tu salud, niña. Encantada. No sé que esté sana, pero creo que es demasiada información. Ahí me duele un poco la panchita. Luis H. QB me dice Pokémon es infancia. Yo juego Pokémon GO desde que salió. Yo también en su momento, sí, en su momento me acuerdo que el planeta estaba emocionado con Pokémon GO. Sí. Yo también. Sí, Meli también andaba en su bichita. Sí, pero solamente los Pokémon que estaban en la casa. Ni voy a salir a las esquinas por buscar a un aerodáctil. Ya pasará alguno por acá volando. Ya pasará. Tiene que vendir comida. Así que yo ponía semillitas afuera. Semillitas para un aerodáctil. ¿Qué comen los aerodáctils? No sé, ni idea. Para el próximo le pongo un celuato ahí en una rama para que venga a buscarlo. Qué maldad. Y captura mi aerodáctil. Qué maldad. No, usted corre. Pobre de mí, pobre. Me van a comer en forma de Federico. Me van a comer en forma de Pokémon. No le he dicho que se quede ahí hasta que la adaption se lo coma. Puede correr. Cuervos en tu área, dice. La mamá siempre se enamora del doctor, se separan y se van a otro pueblo. Sí. Nuevo amor, nuevo pueblo. No me dije que se va. Siempre los hijos se la dejan, ¿viste? Se va. Así que se queda sola. Castiblanco dice. Yo nunca jugué Pokémon. Solo vi la primera temporada en dibujitos. Yo me acuerdo que cuando era chico no me gustaban los dibujitos de Pokémon. Un día probé el juego y me encantó. Me envicié tan fuerte con el juego de Pokémon. Y de ahí empecé a ver el dibujito. Pero mucho no me gustaba. Después cuando lo vi, lo terminé viendo de grande junto con Meli. No hace mucho. Hace un par de añitos. Desde la temporada 1. Desde la temporada 1 lo vimos todo y es muy tierno. Tiene personajes muy entrañables. El equipo Rocket es muy entrañable. Esos villanos. Es muy bonito. Así que bueno. Macrae dice. Sí, me obsesioné mucho que hasta encontré la manera de virtualmente irme a otros países para tener más Pokémon. Sí, yo... Motivo de viaje. Actuar Pokémon. Yo cuando jugué Pokémon azul. Lo jugué y lo jugué y lo recontra rejugué. Y solo dejé de jugarlo. Porque salió Pokémon plata. Y empecé a jugar Pokémon plata. Que fue la siguiente generación. Pero fue el único motivo por el que dejé de jugar el otro. Si no, aunque ya lo hubiese terminado. Me había empezado 800 partidas nuevas, me acuerdo. Lo empecé de cero muchas veces. Y... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, porque Meli pasó la liga está... Hay... Hay pruebas en el canal. En el canal de las aventuras de Mema. Meli jugando Pokémon Luna y Pokémon Espada. Ronald decía Pokémon GO. No sabes cuántas veces he estado a punto de morir atropellado. O que me roben por ese bendito Pokémon. ¡Oh! ¡Gyfti Brahinski! ¿Cómo anda Gyfti Brahinski? Le damos la bienvenida. Cuervo Centuaria dice... ¿Cómo termina el juego de Pan y Federico? Ya no vi el final. Si llegaron a la cima. Ahí en... ¿En... ¿Coso? En... En el canal de las aventuras de Mema. Tenés el final. Creo que se llama... Llegamos a la cima. Creo que así se llama el... Así tiene el título. Ese video. Lo podéis encontrar. Yo pago por ver a Pan comiendo a Federico. Dice Big Mora. Ronald dice... Yo dije que me... Que me iría. Pero no puedo. Estoy viendo el partido. Y escuchando a los memes. Me río. Y me asusto por las jugadas del partido. Lo retiene. Lo retiene. Lo retiene. Roja para todos. Roja para todos. Hemos venido a buscarte. Dice la... La sana. Sana, sana. Colita de rana. Había dicho. Creo que Mac Greg. Aquí en la región de Kalos. Vive el profesor Ciprés. Oh, mirá. Ciprés se llama. Es un árbol. Que es un erudito de los Pokémon. Muy reconocido. Pues viene el profesor. El tigre es un árbol. 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 Como lo oyes. Lo que me tiene intrigado. Es cómo puede haber oído hablar de ti. Que te acabas de mudar al pueblo. Pueblo Boceto se llama. Sí, podremos conseguir nuestros Pokémon. Me muero de ganas de ver el mío. Dice Sana. Pues nos vamos. Uy, mira. Tenemos un... Nuestra mascota. Está durmiendo, creo. Pues me voy. Karen, estamos aquí. Ahí vamos. Uy, mira. Tenemos muchos amigos. Personaje sociable nos tocó. Hola, Karen. Contigo ya estamos todos. Voy a hacer las presentaciones. Yo me llamo Calm. Y esta es Karen. No somos amigos de Calm. Tenemos a... Al calmado. Tenemos a la Sana. ¿Cómo se llamarán los otros? Alterado y... Y enfermuchis. Eres gusto, tal como Sana te había descrito. Karen, este es Benigno. Y este es Trobato. Encantado. Por cierto, para que haya más colegueo, me gustaría llamarte por algún apodo. ¿Qué te parece Super K? ¿Cómo ni hablar? Peque K. Me pega mucho más. ¿Tú qué opinas, Trobato? ¿Quieres que me invente un apodo para esta persona que acabo de conocer y que me interesa? No creo eso sea una de buena educación. ¿Qué tal Lady K? ¿Por qué Lady K? No sé, me propusieron apodos. Ah, por Karen. Peque K. Elegir personalmente, la mandona. Me voy a... Lady K, Peque K. ¿Cuál era el otro que me dijeron? No sé. No, mi apodo va a ser K. K. Ay no, Mati. ¿Cómo le voy a decir eso? ¿Lo puso? Ajá. ¿Por qué? ¿Quieres que te llamemos K-K? Sí, ese es mi apodo, sí. ¡No, me voy! Muy bien, Kaka te va de perlas. Dice Sana. Ok. No me van a obligar a llamarla así. Como muestra de amistad, yo también te llamaré así, ¿vale? Yo también te llamaré Kaka. Como muestra de amistad. Venga, Benny. No te hagas de rogar y muestra a los Pokémon que van a ser nuestros futuros compañeros. ¡Oh, sí! ¡Dámelo, dámelo ya! ¡Sí! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, qué elegimos, qué elegimos, qué elegimos! A ver. Yo les comento qué vamos a hacer. ¿Cuál va a ser la mecánica? Vamos a... Este es el único Pokémon que... Eh... Que voy a elegir. Todos los demás Pokémon van a ser al azar. El primer Pokémon que aparezca en cada ruta... Eh... Va a ser uno de ustedes. Va a ser al azar. Les va a tocar un Pokémon... Aleatorio. El primero que aparezca en esa ruta... Le ponemos... El nombre de alguien en el chat. Ni había relacionado de que teníamos una ruanita, ¿eh? Sí, de ahí teníamos una ranota. Está triste la ranota, es como Meli. ¡Oh, es tipo agua! ¡Oh, es como yo cuando me apretan los cachetes tiro agüita! Sí, es verdad, Meli. Se sabe chorro de agua. Y me vuelve a poner la chica... ¡Caca! Sí, por supuesto, obviamente. ¡Oh, qué hizo de malo! Bueno, me hacemos rápido, ¿eh? Sí, sí, ya estamos de vuelta. Tenemos una ranita. Tenemos a Caca. Has recibido a Froakie. Froakie se llama. ¿Quieres ponerle un mote? Sí. Bueno. Esta, por ser la primera... Se va a llamar Meli. La primera en caer. Quiero que me acompañe en la aventura una Meli. Va a ser la Meli... Que va a dar el pechito. La va a cuidar a todos. Entonces, ¿quieres ponerle Meli? Sí. Pues yo me pido a Fennekin. Que está monísimo, como yo. Ok. Ah, por cierto, yo también tengo... Tengo texto, pero no me dejan hablar. ¿Creen que soy menos importante que la protagonista? Ahí voy. A ver. Lea de una vez. La Pokédex. ¿Qué te acabo? De entregar. Es un dispositivo de alta tecnología que registra de... Yo qué, yo qué, yo qué va a hablar. No me dejan hablar. Solamente porque no soy la protagonista. No importa, ya no es qué. Registra de forma automática todos los Pokémon que vas a encontrando. Supongo que ya sabes que el profesor espera que emprendamos un viaje por toda la región con nuestro Pokémon para completar la Pokédex. Dicho de otro modo, tenemos una importante misión que llevar a cabo. Bla, bla, bla. Claro. Caxofía tenía razón. Mejor pronúncielo en inglés para que no suene feo. ¿Qué sería cake-cake? Mi inglés es muy buco. Sí, ¿no? ¿Cabe en inglés? Cake. Ni idea. Para mí es caca. Cake suena a pastel. Cake-cake va a ser. Nah, es caca. Cake-cake. Me gusta caca. Me gusta caca. Me sentí de repente un integrante de Cult of the Lamb. Del culto del cordero. Pidiendo mi chándwich de popó. Liberen a las melis, Big Mora. Abajo el matriarcado. Que hagas su diálogo de dos días. El matriarcado. El matriarcado. No sé nada. Matriarcado. Hemos sido seleccionados entre todos los niños de Kalos para cumplir una gran misión. Emprender una aventura junto a un Pokémon y completar la Pokédex. Pero primero tendrás que entregar la carta a... ¿Quién dice eso? ¿El chico que está ahí? Calm. El calmado. Eh, hay que conocer a los NPCs. También estuvieron ahí. Espera, Cake-cake. Espera, caca. No te voy a decir así. Te voy a decir esperancita. Espera, esperancita. Espera ahí. Quita para. Esperate, esperancita. No te importa ser mi rival. Quiero ser mi debut. ¿Verdad? Vamos. Juega conmigo. Ánimo, Fennekin. Es nuestro primer combate. Te voy a destrozar. Vas a quitar. Irreconocible. Eres mía, Cake-cake. Caca. Señorita caca para ti. Toma eso, esperancita. Ay, la rana, ahí estoy yo. Ay, no, yo no quiero estar. Me voy. Es un zorro. Tiene fuego. Me quema. No quiero. Huir. Huir es bueno. Nada de huir. Gruñida, gruñida. Quiero rugir. Tírala en sus burbujitas. No, no, no quiero. Escúpale. Pero no lo conozco. Escúpale a la zorrita. Toma. Escupitaja de burbujas. Asá. Ay, no le gustó. Me iba a quemar, yo le dije. Nada. No, ¿por qué? Claro, porque es de fuego y yo soy de agua. Va, usted es de agua. Uy, me arañó. Clásico de zorro. No, no, no nos vayamos por ese lado. Los memes hayan problemas. No nos vayamos por ahí. Meli ha ganado 64 de experiencia. Subí de nivel. Venga, 6 añitos. Ay, Meli ya de nivel 6. ¿Por qué explotó los Pokémon de 6 añitos? Son niños. Niños peleando. Ay. Ah, se enojó. Qué horror. Asesinaste a mi Pokémon. Muy bien. Muy contenta ella. Ahora bueno, pero lo puedo usar para comer. ¿Zorro a la plancha? Solo tiene que quemarle todo el pelo para socárselo. Eres impresionante, caca. Eres un impresionante. Montón de popó. Déjame que cura tu Pokémon. Las memes sin censura y sin vergüenzas. Serrana. Mejor dígale arroz. ¿Arroz? ¿A quién? ¿A caca? Todos nos estamos ofendiendo con esta palabra, creo. Oh, bueno. Es Karen. Karen. Sí, ya. Qué sensibles. Que estamos todos tapados. Hace mucho no nos vemos. Quítele la piel y úselo de abrigo, dice Rodney. Hay que resucitar. Pokémon muerto, Pokémon usado. Bueno, cuéntame. ¿Qué has estado haciendo con tus nuevos amigos? Ay, pero qué veo. Mi Karen tiene una Pokébola. ¿Es eso que ya tienes un Pokémon para ti solita? Qué bien. Traje a la cena, mamá. Traje a zorro a la plancha. Y si te quedas con hambre, tenés ancas de rana. Ay, no, no. A mí no. Ya eres oficialmente una entrenadora Pokémon. Qué orgullo para tu madre. Eh, una carta para mí de parte del profesor Ciprés. Ay, Dios. Ya se mandó al frente. Esa madre no pierde un segundo. Como con Cucuy. Sí. Que llegaba ya todo descamisado. Cucuy llegaba, claro, sin camisa. Llegaba. Y no llamaba a la puerta. Tenía llave. Tenía llave. Él entró directamente a la casa. El profesor Cucuy. A ver si ahora me ha salido un admirador secreto. Ay, qué nervios. Señora, no se haga. Usted ya fue y vino. Bueno, por lo menos el hombre tiene buena letra. A ver, qué pone. Es una petición. Ya veo. Lo que son las cosas, eh, Karen. Aún no hemos terminado de desempacar, como quien dice. Y ya nos está pasando de todo. Me está proponiendo matrimonio. Pues nada. A preparar a tu Frocky. A tu Meli. A mi Meli. Y a ti para el viaje. ¿Qué me vas a dar? MacGreg decía. Meli sería el temor de los entrenadores Pokémon. Porque se comería a sus Pokémon al derrotarlos. Rolni decía. Señora, por favor, controles. Uy, me dio un mapa. Vamos. ¿Sabes cómo leer un mapa? Sí. Y nos largamos. Adiós. ¿Cómo dejas así a tu pequeña niña que se vaya? Es que ahora va a tener más vida social la señora. No pueden haber niños ahí en medio molestándose. No quiere que le estorbe. Por eso es que te da el Pokémon al profesor. Para sacarse de mi medio. Claro. Para que deje sola a la madre. Qué hijo. Es la clásica táctica del profesor. Todo estaba planeado. Mantim. No era amor a ti. Es como. Ten, niño. Ten. Entretente con esto. Vete para allá. Vete a recorrer el mundo. No. No.